Bienvenido a las palabras del maestro. La cita de hoy es del libro ¿Cómo trabaja el maestro interior? Transcripciones del Mahanta, libro 12, por Shwehar O'Klem. Lo único que importa es el amor por Dios, y eso significa permitir que las demás personas sean. Dales la libertad que anhelas para ti mismo. Ama a tu vecino como a ti mismo. Dales la libertad que anhelas para ti mismo. Dales la libertad que anhelas para ti mismo. Dales la libertad que anhelas para ti mismo. Gracias.